estimados traders buenas tardes como estamos retomando acciones nuevamente estos últimos días mucha gente me ha preguntado qué 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 estoy haciendo que si seguí con el stop loss sin el stop loss que operado les cuento que he rotado mucho por por el intento del stop loss pero no me ha ido bien la cosa a veces se pone complicada solo se pierde se pierde entonces qué pasa que a veces uno va ganando muy bien y llega una mala racha y lo saca y devuelve entonces se pone cansón la cosa el plan de trading no no se da y la verdad uno pierde como el gusto de estar haciendo trading no hay emoción porque se pone la orden se pone el stop loss se pone el tp y olvídate de él y pues las ganancias así pues van así lo devuelven así perdón lo devuelven así después sube así y uno está contento y de pronto viene una mala racha y lo vuelve acá y al final del mes pues la ganancia no es mucho entonces poco a poco me venido desmotivando de trabajar sin stop loss con un plan de trading arriesgando el 1% con ganancias del 3 no sé si es que estoy haciendo mal mis entradas no sé me han pasado mil cosas que no que la verdad hasta el momento no no me han dejado una buena experiencia con el stop loss y yo sigo confiando en mi trabajar sin stop loss pues que había pasado últimamente vamos a mirar aquí cosas rápidas estos movimientos brutales que han habido en estos días en los mercados que que lo ponen a pensar si trabajar sin stop loss vale la pena no entonces a veces a perdón actualizo este indicador entonces a veces pues uno dice será que sí será que no será que vale la pena trabajarle a eso no entonces a veces a veces a veces que que no debe ser y no saca no saca el mercado que me he dado cuenta haciendo operaciones últimamente con esta cosa me he dado cuenta que hay zonas hay zonas donde el mercado va y viene se llaman zonas de demanda y de oferta son zonas donde uno debería trabajar a diario o dependiendo el tiempo que tenga intradía o largo plazista o semana bueno eso ya dependiendo del tiempo que uno tenga esas zonas y se marcan por zonas donde el precio rebota fuerte y cambia de sentido si se dan cuenta miren estoy en un mes y pues donde el precio cambió de sentido me ha venido marcando yo las llamo zonas vírgenes porque son las vírgenes por ejemplo esta zona ya no es válida esta si esta si esta esta no porque vírgenes porque el precio no volvió allá entonces son zonas donde seguramente cuando el precio llegue cambiarán de movimiento o son muy importantes para el precio son imanes que van llevando el precio hacia ellas como se sacan esas zonas pues hay mil maneras hay formas de sacarlas manualmente o sea sin tener este indicador uno va sacando las zonas pues a simple ojo coge la vela la mecha al cuerpo y traza al área y listo donde cambio de sentido espero digamos que aquí cambio de sentido pero aquí ya fue corrompida o sea ya no es virgen esa zona entonces esta zona desaparece entonces cuando yo tenía este indicador yo decía pero es que este indicador a mí no me está diciendo nada o sea se borra se desaparecen las zonas yo como sé si va a rebotar o no entonces me sacaba el mal genio por eso últimamente he entendido muchas cositas que valen la pena ver por ejemplo vamos a ver el oro aquí rápidamente lo voy a ver en gráficas de una hora para los que les gusta trabajar intradía los que les gusta trabajar diario o sea en una orden de vez en cuando pues utilizan gráficas diarias buscando entradas en una hora es muy sencillo a mí me gusta buscar en zonas en una hora para trabajar en cinco o en un minuto casi siempre en un minuto mire esto cómo está que rompe zonas era de ahí que lo tenía que romper entonces bueno vamos a ver por qué ustedes se dan cuenta el precio eh me va dejando estas zonas vírgenes que que no han sido tocadas en varios tiempos si ven entonces qué pasa ya aprendí a analizar el mercado en forma macro por medio de de fibonacci no les voy a explicar acá nada de eso voy a ser muy práctico en el sentido de cómo hacerlo simplemente cuando el precio llega a estas zonas yo que estoy haciendo yo marco estas zonas que le quedan acá el precio en una hora las marco acá grandecitas si se las llevo a un minuto o a cinco minutos eso ya depende de cada persona como quiera operar les llevo estas zonas allá listo entonces aquí las estoy marcando bien bonitas y simplemente le estoy llevando estas zonas me las estoy marcando para qué para ver hasta dónde pueden llegar mi precio entonces si ustedes lo ven el precio viene al cista o sea todo esto bajó aquí hay un montón de zonas que me han dejado estas subidas anteriores estas zonas fueron rotas y corrompidas fueron violadas en palabras más castizas y pues se dio aquí viene el precio para arriba va para arriba se me perdió esta subida no mentiras no se me ha perdido la cogí al alza le saqué 100 pips y me retiré listo después de que ya he hecho eso me vengo un minuto y ahí están mis zonas o si quieren en 5 para que no sea tan complicado entonces por ejemplo yo a este indicador le puedo decir ella amiguito no se muestra en 5 minutos entonces que sólo me lo muestra en una hora y ya vengo acá vengo aquí y ahí están mis zonas efectivamente el precio vino a estas zonas aquí miren lo que hizo si entonces aquí me hubiera dicho alguien bueno el precio llegó más abajo llegó aquí ahí llegó una zona fuerte de compra de oferta tú qué opinas lo ves no lo ves entonces yo sencillamente me hago un zoomcito y qué veo impulsos qué son impulsos para los que no han entendido el tema el precio se mueve de esta manera impulso retroceso impulso listo retroceso impulso cuando él va a cambiar de tendencia el retroceso se va más allá del último impulso en esta zona cuál fue el último impulso que él hizo este dónde debe romper para que ya me parezca que va a cambiar de de sentido pues acá normalmente él rompe y hace dos cosas una testea o baja un poco más hace un falso rompimiento y se va dónde sería mi entrada aquí esa es una de las formas de las que hace la otra que es más sencilla todavía es que rompe y se queda lateral ahí y después de que lateraliza hace un canalcito con la lateralización y después simplemente rompe para seguir si esas dos cosas la testeo o la rotura de la zona plana no se da no le entro que pueden ver acá cuál fue el último impulso bajista de esta caída acá entonces voy a borrar todas estas cosas ah no no puedo borrar objetos voy a borrar todas estas líneas este esto 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 y esto listo entonces mi último impulso fue este aquí está ese es dónde tendría el que romper para venir a pensar que es una entrada ahí miren cómo rompe retestea y se va dónde pondría mi stop loss acá abajo desafortunadamente en el oro pues son 274 pips de stop loss pero mire qué ha pasado usted entró ahí voy a trazar la línea donde entró ahí más de 200 son 300 y él se va empieza a jugar viene baja sube y se fue y para dónde va para esa zona que es la zona de una obra donde tiene que llegar a romper entonces estamos hablando de una posible ganancia de 1073 pips contra un riesgo de 365 donde valdría la pena entonces yo qué venía haciendo pues ponía la orden stop loss acá aquí abajo y así la dejaba que avanzara cuando coge eso es una delicia pero a veces viene testea rompe 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 mata mata stop loss y ahí sí se da eso es desanimante o sea quita el ánimo no le da uno ganas de operar así porque solo pierda y pierda entonces qué he decidido yo como ya tengo las zonas marcadas yo tengo una zona de compra y una zona de ventas es muy sencillo yo qué voy a hacer voy a volver a mostrar mi indicador en una hora voy a borrar los objetos para que no quede nada por ahí que quede mal hecho listo hasta ahí creo que todo es claro y lógico listo entonces ahí tengo mis zonas el vino rebotó acá jugó va pero va para allá por ahora va para allá aquí no ha salido nada que me digan no qué puede pasar acá arriba que me pueda aparecer una zonita y devolvérmelo pero tiene que ser en una hora si es en cinco minutos no vale no vale es solo en una hora listo entonces a eso es a lo que le estoy jugando entonces digamos que yo llegué a esta zona de compras y yo puse una compra aquí digamos que aquí había en el pasado una zona de compras también ahí entonces yo puse una compra cuando él llegó ahí puse una compra normalmente estoy recogiendo en el oro 100 pips sobrado lo escogió de si es una sola orden pero digamos que no me di cuenta y se me fue y empezó a caer y llegó a otra zona de compras ah bueno pues tengo otra zona de compras en esa zona de compras vuelvo a comprar y efectivamente volvió a ella y ya me gané 534 hasta que van 0 y recojo sin stop loss ay que rompió para abajo entonces para donde cojo vamos a mirar entonces cojo mi lista de indicadores lo dedito y le digo que lo deje ver en todos los periodos aceptar cerrar y ahí está entonces a donde va que rompió para abajo pues entonces tengo una compra aquí y otra compra acá hasta aquí habría que poner la siguiente compra porque es una zona de oferta ven a que me refiero de oferta no de demanda ay estoy perdido bueno no me paren entonces claro yo que hacía antes ay que se me corrió otro poquito yo ponía otra compra otra compra otra compra y lo peor a veces aumentaba el lotaje de estas compras si ustedes ven si yo hubiera cagado desde acá si lo hubieran barrado desde acá pues tengo esto un movimiento de 1000 pips en contra esto en órdenes pequeñas una cuenta de 1000 dólares estamos hablando de 100 dólares en compra con esta 60 dólares son 160 pero cuando suba y llegue y llegue a esta zona por ejemplo aquí esta ya va ganando 625 estaba perdiendo 500 ya puedo cerrar y me gané 125 esta es la manera de operar en mediano plazo si o sea yo veo H1 le hago caso voy por ella y ya en esas zonas voy poniendo órdenes en las zonas si no hay zona no pongo orden listo ahora si yo veo que la zona siguiente abajo es muy lejana como en este caso pues yo veo que si rompe me hace las figuras pues vendo y dejo estas compras esperando con esa venta hasta allá y ahí si compro eso se puede hacer es simple y ya en aplicación del mercado sin stop loss miren esto por ejemplo aquí cuando empieza a ganar aquí si uno hubiera puesto una compra con stop loss acá y ya va ganando esto uno que hace corre el stop loss abre given aquí lo hubiera sacado ven y que pereza salió y mire todo el movimiento que se perdió entonces yo prefiero perder el tiempo aquí esperando a que se dé el movimiento a perder plata ahora como opero en minuto fácil es más fácil todavía entonces vengo aquí un minuto miren aquí está rompiendo aquí está rompiendo una zona a veces me guío mucho con la movinaberage de 100 periodos si la movinaberage está por debajo simplemente cuando rebote aquí me voy con ella y ya es una subida fuerte 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 esa subida ya hoy ya se operó ya iba subiendo la cuenta poquito a poco se va subiendo esta es una cuenta copy que tengo con varias personas es una cuenta centavos se inició en 10 mil y la idea es subirla vamos a ver entonces miren aquí subió hasta este punto que pasó acá rompió esto entonces viene y retestea vamos a ver si se va para allá o si rompe se viene para acá donde sería mi entrada aquí aquí sería mi entrada a buscar 69 pips si rompe acá pues estaría yo buscando una zona acá para entrarle acá y listo o sea es más rápido esto es más de reacción entonces por ejemplo en el día aquí ya arrancó el día entonces dice bueno yo me voy a sentar a operar desde las a ver aquí son las 6 vamos a trazar por horas el día anterior para mirar una cosa rápida aquí son las 6 que las de 5 a 6 4 a 5 3 4 2 3 hasta aquí y 2 3 1 12 11 10 9 8 7 desde aquí entonces ya con eso yo sé que tengo que venir o que voy a trabajar solo en este pedazo de mercado listo ya con eso yo sé que solo voy a buscar entradas en estos pedazos de mercado ya con eso también sé que en gráficas de una hora vengo de una zona o sea una compra entonces que debo buscar en M1 solo compras listo donde están las compras pues cada vez que el precio baja rebota hacia arriba y me rompe alturas aquí hay una compra de aquí a acá aquí hay otra compra aquí hay otra compra aquí hay otra compra aquí hay otra compra yo puedo hacer esto todo el bendito día hasta cuando hasta que me aparezca una zona roja y ahí paro paro porque que va a hacer va a empezar a jugar con mis sentimientos no sé todavía que puede pasar entonces tengo que quedarme quieto a ver como reacciona y ya entonces me voy comprando 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 ahora digamos que usted puso una compra y el señor siguió bajando entonces usted se viene en minuto digamos que puso una compra ahí y el señor siguió bajando entonces usted pone otra compra ahí como pueden ver en minuto no hay más entonces se viene a cinco minutos y busca donde más hay zonas parece que tampoco entonces esas zonas ya son zonas que no rompen el día que no va a pasar nada en el día entonces seguramente el precio viene y rebota entonces en el día usted tiene que dejar cerrada la orden si perdió perdió si ganó ganó ese es el intradía si puso tres cuatro zonas órdenes si en un momentico le está dando una ganancia recoja usted puede poner cinco seis siete órdenes así entonces lo único que debe esperarse uno es las zonas para poner las órdenes y no empezar a llenarse digamos que yo aquí algo me dijo que iba a empezar a bajar bueno entonces voy a poner una venta aquí y que siguió subiendo donde pondría mi siguiente venta no voy a llenarme de ventas en esto si no me voy a la zona si el precio sigue subiendo allá yo sé que me corrí todo esto en contra pero que cuando él pegue acá y empiece a rebotar pues también la voy a tener con esta venta aquí voy a tenerla se me siguió corriendo pues donde aquí se me siguió corriendo aquí ya sería un descalabro o sea es algo loco demasiado salvaje empezando que desde aquí no debo poner ventas debo poner son compras porque estoy rebotando de una zona de compras y vengo para zonas de ventas entonces donde empezaría a poner yo ventas desde acá aquí aquí y si quieren más a la fija busco en gráficas de un día y mire dónde está mi zona de ventas real acá o sea el precio de dónde va de aquí acá cuatro horas play de aquí acá él va a venir a buscar las zonas de mayor fuerza de las temporalidades mayores pero usted puede aprovechar los movimientos internos en gráficas de una hora en gráficas de cuatro horas o simplemente los del día en gráficas de un minuto eso ya depende de cada uno depende de cada uno ahí va vamos a ver qué hace listo entonces eso era lo que quería mostrarles hoy no estoy haciendo nada más raro que qué pasó con los soles yo los uso o sea los soles son para mí un indicador muy bueno porque combinados con las zonas pues uno ya sabe allá voy a parar entonces yo ya sé que si el sol me sale en donde no hay zona pues eso se va a correr las envolventes y los confirmadores no los volví a usar porque son muy tardíos o sea digamos aquí no tengo el renco pero normalmente el renco si vengo a cámara ha salido por acá abajo entonces ya estoy muy tarde ya no vale la pena es mejor buscar acá en esta zona entrada en las zonas exactamente si la zona si la zona era acá dónde entraría yo pues este fue mi último impulso donde lo rompió lo retesteó y aquí le entro aquí para abajo y voy hasta dónde hasta mi siguiente zona hubieran sido 128 pips ay que se me fue para arriba bueno pues busco la siguiente zona allá arriba y me voy y así le opero esto no me pinta más zonas porque estas son las zonas del día anterior ahí están que va a hacer mañana él venir a buscar estas zonas viene a buscar estas zonas viene a romper estas zonas puede subir otro poco hasta acá si lo puede hacer pero él puede venir a romper esta zonita 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 si o sea me va buscando las zonas y las va rompiendo entonces ahí hay que tener cuidado en el intra día entonces yo ya sé que en gráficas de un día puedo ir allá o puedo ir acá hay dos opciones como en todo esto siempre va a ser así no tengo más si aquí esto sigue rebotando hacia abajo aquí me va a generar una nueva zona entonces ahí tendría yo que parar las compras que hice desde acá y ya que tengo que esperar reacción hacia abajo o hacia arriba depende de lo que haga entonces eso no tiene ningún problema es así de sencillo sin stop loss los retesteos me los aguanto no me saca les voy a mostrar algo que hizo ahorita que se hizo eso toda la tarde aquí está toda la tarde estuvo jugando acá si yo hubiera puesto una compra aquí en mi stop loss hubiera quedado acá me lo mata una, dos, tres, cuatro cinco veces antes de dármela a subir si yo puse solo la compra acá y lo hubiera aguantado se fue y ya entonces ahí viene el tema que haces te aguantas esas muertes a mí me mata la cabeza ¿es más seguro? sí claro que sí porque aquí se acabó la dicha y no pasó nada pero entonces usted se fue a dormir y no recogió nunca nada en cambio usted puede poner una compra aquí 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 y espera la devolución pequeña para entrarle ¿se puede hacer? sí se puede hacer claro que se puede hacer así entonces a eso es a lo que le quiero jugar a eso es a lo que le estoy jugando y no me desagrada el resultado ha sido muy bueno muy muy bueno el resultado y no hay nada que quejarse ¿qué es el problema? que si no aprendo a jugar en zonas me voy a fregar sí porque me voy a llenar de órdenes estuve probando robots estuve probando cosas los robots ¿qué hacen? te llenan de órdenes en martingala en una subida pequeñita de 500 pips te mato te mata la cuenta no te va a soportar eso entonces ¿qué haces? es bien complicado ese pedacito entonces lo mejor que uno puede hacer es trabajar manualmente no tiene tiempo trabaja en gráficas de día con hora tiene tiempo trabaja en gráficas de hora con minuto o cinco minutos y dele trabajele trabajele a esto listo entonces muchachos vamos a retomar acciones vamos a retomar me voy a grabar operando la idea es grabarse operando pues pausando video no sé editar no sé hacer las trampas que vi por estos últimos meses que han cogido Nexus ha cogido un montón de tramposos es impresionante como modifican los videos para para mostrar resultados engañosos otro que atrasó que utilizaba una cuenta delay y iba viendo el presente y ponía la orden más tardecito entonces o sea chimbo chimbísimo y por ahí se desapareció el man después de ese ridículo que hizo otro que cambia aquí ay ya no lo dejo bueno después lo dejo no hay problema o sea yo aquí no tengo nada que esconder esto es una cuenta real con 14 mil ¿cómo hago para mostrárselo? mírenlo Procent es de Roboforex porque es una copia es Procent o sea son 14 mil son 1440 dólares listo o sea no estoy diciendo mentiras está mi nombre el número me da el huevo que lo vean o sea no creo que alguien se atreva o se ponga a hackear una cuenta listo entonces ahí está ya saben estoy volviendo a enseñar me voy a dedicar netamente a aprender a conocer nuevas cosas creo que ya estoy listo para empezar a operar nuevamente con toda aprendí mucho por el camino ya entiendo Fibonacci ya entiendo zonas ya haciendo ofertas demandas ya entiendo entradas ya hacer retrocesos o sea es juntar todo lo que aprendí y lo más chistoso en cursos de 200 dólares en vez de pagarle esas escuelas malas con ganas no voy a dar nombres porque no quiero pelear con nadie pero son malas porque yo gasté más de 10 mil dólares aprendiendo con las escuelas y les juro que no aprendí nada nada no se aprende absolutamente nada y con cursitos de 200 dólares que no les digo cursitos son una maravilla de cursos tres cursos para mí fueron impresionantes y hay uno que están dando gratis después les diré cuáles entonces vamos a empezar a operar mi fuerte va a ser el escalpin en oro y entradas a mediano plazo en otros pares listo aquí están mis los pares que voy a trabajar las zonas lo que le estoy buscando todo está ahí todo todo está ahí para los que preguntan que por qué Oscar no ha parado pues mire para dónde va está lejos todavía de parar en Z de OCD pero es que solo cae claro mire para dónde va está lejos entonces hay muchos que no han entendido el movimiento del mercado y el tema está ahí que si no se entiende el movimiento del mercado pues estamos fregados fregados entonces si yo quiero operar sin stop loss tengo que entender esto perfectamente sabiendo que voy de abajo para arriba solo debo poner compras y aguantar que debo aguantar los retrocesos estos retrocesos pero estos retrocesos están marcados por Fibonacci perfectamente cuadrados que van ir dando dónde es el retroceso cuánto tengo o sea si yo tengo un movimiento de aquí a acá de 643 pips cuáles son los retrocesos más grandes que muestra este mercado yo normalmente divido ese valor en 4 son 150 pips o sea que yo puedo aguantar tranquilamente retrocesos de 150 pips 143 166 aquí 87 entonces claro uno viene comprando cierra le retrocede y digamos que se puso una compra acá arriba se le quedó ahí cuánto voy a aguantar pues hasta el retroceso aquí en este caso eran 88 y en ese retroceso que debe buscar otra entrada ¿por qué? porque usted va de aquí para acá es paciencia y ir jugando e ir jugando entre esos movimientos más pequeño para encontrar zonas de entrada ese es el truco de esta vena hay gente que se desespera muchísimo la verdad yo me volví perezoso al usar los robots y la verdad los robots son un quema de cuentas impresionante para que un robot de estos martingala te funcione tienes que programarlo de esta manera ellos vienen programados para poner órdenes cada 25 pips imagínate en un retroceso de estos de ¿cuántos pips? de medio de 180 pips ¿cuántas órdenes te pone? 7 7 órdenes y si el retroceso se hace más grande pues te va a quemar la cuenta pero tú sabías que él iba para arriba ahora otra cosa esos robots vienen de compra-venta 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 no yo los ponía solo compra entonces lo que yo le puedo decir a él es bueno vamos en solo compra listo entonces compra con que me ponga órdenes por allá cada 100 pips entonces si retrocede 100 me pone una nueva orden si no no él aguanta con una sola orden hasta que se recupere y gana aquí lo mismo hubo un retroceso de 145 aquí hubo otro de 143 entonces aquí me hubiera puesto otra orden por acá las dos van perdiendo aquí ya y aquí recoge aquí empiezo a poner compras 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 hasta que llegue a la zona cuando llegue a la zona ya analizo yo paro el robot y analizo lo pongo en venta lo pongo en compra esa es la mejor manera de trabajar y no dejarlo hacer martingala que siempre ponga el mismo volumen se pueden programar así si esos robots se dejan hacer todo lo que uno quiera es más por ahí tengo uno si a mí le interesa se lo regalo es una pinche programación entonces te vuelves perezoso ahora qué pasa si te equivocas si esta vaina va subiendo y de pronto va para abajo usted lo tiene solo en compras pues ya sabes que tienes que decirle que 150 100 pips cada vez te vaya poniendo de aquí a acá tengo 171 aquí me hubiera puesto otra por aquí abajo me hubiera puesto otras dos y así que se va a ir en contra o no no sé pero que me dice las zonas o sea mire aquí tengo las zonas de compras que es lo que tengo que aguantar o sea yo podría tengo toda esta área donde el precio me puede venir y romper hasta abajo y ahí si empezar a subir o tengo toda esta área donde el precio puede venir y estoy en este momento estoy entrando al área afortunadamente ya reboto ahí ahora hasta dónde va a subir pues tengo todo esto para que suba son 1830 pips dónde va a rebotar en estas ahí viene el estudio entonces si yo me vengo un día puede ser ahí si me vengo una semana mírelo puede ser hasta allá entonces tengo varias 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 zonas ahí donde él puede venir y jugar con mis sentimientos y yo tengo que aguantar porque son zonas y en esas zonas es donde yo debo entrar vale muchachos entonces reactivamos canal empezamos a trabajar vamos a grabarnos operando vamos haciendo cositas vamos de pronto en los videos de operación no hablo mucho vamos a ver vamos a ver qué pasa listo vamos a ver qué pasa dejémoslo ahí a ver con qué cara nos qué cara nos muestra esto en estos días y operar sin stop loss para mí sigue siendo la regla es lo más seguro uno recupera cuentas muy rápido gana dinero muy seguido sí que el flotante se queda que es que aprendes a dormir con el flotante te lo juro hay gente que no puede dormir pero es que el stop loss te mata muchas veces y eso quita cabeza en serio que sí quita cabeza y quitarse la cabeza es muy fastidioso listo muchachos entonces ahí los dejo juiciosos cualquier cosa dudas ya tienen mi whatsapp me preguntan aquí quedan los comentarios para que hablen lo que quieran sin ofender no les gusta tranquilos busquen otro canal y sigan ya ustedes ven cuánto llevo yo en esto como para que pues vean mis experiencias ok cualquier cosa que yo la orden hablamos juiciosos que estén muy bien chao chao chau chau chau